Todos podríamos ser diferentes. Pensemos en innovar todo el tiempo. ¿Por qué no? En el escenario debes de tener una chispa que se vuelva fuego. Voy a encontrar a un nuevo talento. Que sea diferente y se atreva a divertirse arriba del escenario. La Apuesta. Gran inicio. Domingo 9 de octubre. La Apuesta es un formato que venimos desarrollando en Televisa. Que es un programa en el que le apostamos a los jóvenes de entre 16 y 23 años de edad. Para lograr un objetivo. Hacer un lanzamiento musical. Para eso nos rodeamos de la gente con mejor experiencia y con mejor vibra. Que podemos haber encontrado. Está Paulina Rubio, David Israels y Tecla Aguilar. Gracias. Este formato empieza de una manera distinta. David, Paulina y Pepe preseleccionan, de los miles de videos que nosotros recibimos, preseleccionan a un grupo de chicos. Y los conocen personalmente. Les dan consejos. Y después entonces los chicos llegan al foro a hacer una prueba ante el Toon Machine. Si el chico tiene lo necesario en función de más aciertos que errores que mide el Toon Machine en cuanto a tono o afinación. Automáticamente se integran a su equipo. Si no te esfuerzas, no vas a llegar a ningún lado. En esta carrera hace falta compromiso. Yo me la voy a jugar con aquel que busque una sola cosa. Perfección. Entonces hay un vínculo distinto en donde ellos se dieron a la tarea de conocerlos. De ver cuáles más o menos por ahí pudiesen ser sus quizás áreas de oportunidad en un futuro. Pero no es hasta que pasan esa primera prueba que se integran al equipo. Ya ahí de entrada te marca una diferencia puntual en la narrativa con respecto a otras grandes marcas. El desarrollo puntual de esta idea ya como formato se está estructurando para ofrecerse en el siguiente mercado que es MIPCO. Hoy me propongo un nuevo reto. Conseguir un talento natural que sea constante en su trabajo y que tenga como principal deseo conseguir todos sus sueños. La Apuesta. Gran inicio. Domingo 9 de octubre.